¿Quién no ha comenzado? ¿Quién modifica el azar? ¿Quién te ha dado el control? ¿Quién es tu dueño? ¡Manda más! Tantos recuerdos han confundido la idea real Tantos recuerdos han confundido la idea real No estamos aquí, somos peones del tablero Estamos aquí y vamos fuera del control ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Tantos recuerdos han confundido la idea real Tantos recuerdos han confundido la idea real Déjame estar Hacer lo que quiero Viviendo el hoy Déjame en paz Hacer lo que quiero Viviendo el hoy Tantos recuerdos han confundido la idea real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!